¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes con esta iniciativa que tenemos este día y además con el tema de fortalecer a las empresas y empresarios del estado de Morelos y mover la economía, por supuesto. Y este trabajo, la verdad, está siendo bastante interesante y conocer lo que hay atrás de las marcas, atrás de las empresas. Y al día de hoy quiero saludar con mucho cariño porque está con nosotros un empresario en el estado y que a lo largo de su trayectoria hemos visto cómo se ha posicionado. Así que quiero saludar a Luis Vázquez, quien es Makeup Artist y queremos conocer más de él. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy contenta. Muchas gracias. Pues yo de verdad emocionada, con mucho, mucho gusto de conocer más de ti, de saber cómo es que iniciaste y sobre todo, mi querido Luis, ¿qué te llevó a decidir emprender? Así es, pues, hola nuevamente. Estoy muy contento, Mimi, de poderles platicar, pues, a todos los morelenses, lo que ha sido para mí, pues, este sueño. Porque así lo puedo decir, tener mi negocio para mí fue un sueño y que ahora ya son 10 años que lo estamos cumpliendo. Y, pues, bueno, para mí lo que me llevó a emprender fue poder aportar trabajo a nuestra gente de Morelos, Mimi. Porque tú sabes que para este ámbito de las bodas, pues, se necesita mucho equipo, mucho equipo de trabajo. Tú sabes que Morelos es un lugar donde, pues, es un destino para bodas. Mucha gente se viene a casar a Morelos. Entonces, cuando yo inicié con todo este sueño del maquillaje, yo dije, quiero tener un gran equipo que podamos aportar economía a nuestro estado y que también podamos darle trabajo a mucha gente. Entonces, cuando yo inicié en esto del maquillaje, tuve la oportunidad de crear equipo de trabajo para poder ir a los lugares, las haciendas. Tú sabes que en Morelos hay cada rincón tan bonito para poderte casar. Y ahí podemos llevar a nuestro equipo de trabajo, podemos maquillar a gente que viene de muchos lugares, de muchos países, poderlos maquillar y preparar para ese día tan especial. Definitivamente elegiste un emprendimiento bastante bonito. Yo creo que es uno de los acontecimientos más importantes. Hablas de las bodas y yo creo que es el que marca a muchas mujeres y también a los hombres porque a veces decimos más a las mujeres. La boda es de la novia, pero no es de los dos. Exactamente. Y ya 10 años, mi querido Luisito, 10 años que se dicen fácil, pero que ha sido toda una trayectoria. Cuéntanos un poquito más de todo esto que has vivido a lo largo de esta experiencia de justo darle empleo a tanta gente, de mover la economía y además en una industria que para el estado es algo de verdad que le representa un ingreso bastante importante. Sí. Fíjate que para mí, pues estos 10 años que ya llevamos aquí teniendo nuestro negocio, para mí ha sido muy satisfactorio poder llegar a estos lugares, a cada persona que confía en nosotros. En este caso parece día tan especial, pero créeme que sí, en ocasiones cuesta trabajo poder, porque pues te digo, hemos tocado puertas en muchos lugares para poder mostrar nuestro trabajo. Pero así como hemos tocado puertas, se nos han abierto muchísimas para poder enseñar a la gente nuestro trabajo. Tú sabes que ahorita con las redes sociales, que pues con esta apertura que hay de redes sociales, podemos nosotros llegar a mucha gente. Entonces, esto nos ayuda bastante para que nosotros podamos mostrar y enseñar pues nuestro trabajo. Exactamente, y esta exposición precisamente que tienes que es tan importante y que como bien dices, realmente te lleva a que más gente de fuera conozca tu trabajo, tu talento, pero también todos los espacios y todo lo que se hace en el estado de Morelos y todos esos rincones maravillosos a los que has tenido oportunidad también de ir y llevar a más gente y también llevar a todo este bonito equipo que has armado, mi querido Luis. Así es, y también pues dar a conocer todo el talento que hay en Morelos, ¿no? Porque pues toda la gente que está a nuestro alrededor, todos los maquillistas que colaboran con nosotros, pues es gente muy talentosa. Entonces, que podemos invitarlos a trabajar con nosotros y que también puedan conocer otras personas por su trabajo. Oye, mi querido Luis, algo que yo creo que es importante conocer de ti y me gustaría que nos lo compartieras, porque hemos escuchado a muchos artistas que nos dicen, es que nos tenemos que ir fuera del estado para que nos reconozcan. Tú estás aquí y sabemos que a lo largo de estos 10 años, cada día te reconocen más, has logrado más alcance, realmente has maquillado, has arreglado, has cambiado la imagen y transformado a muchas mujeres y quisiera que nos contaras eso porque para todos los que nos están viendo y escuchando, saber que estar en el estado también hace que se logre el crecimiento y los sueños que esperan. Así es, pues mira, yo me siento pues muy contento y muy bendecido porque a mi alrededor ha habido empresas, y en este caso pues quiero hablar de la Unión de Morelos que nos ha ayudado. A mí más que nada, puedo decirlo, que me ha dado ese foco para que la gente también te conozca, porque como tú lo dices, muchas ocasiones pues nadie nos conoce, nos tenemos que salir de Morelos para que otra gente te conozca. Yo me siento muy agradecido porque aquí en Morelos mucha gente me ha recomendado, mucha gente me ha dicho, Luis, tu trabajo nos encanta, pero también es por todas las empresas que están detrás de nosotros y que nos han dado como pues ese foco y esa ayuda para que la gente nos conozca. Y aquí es importante esto que dices porque hoy que estamos precisamente haciendo todo este trabajo para lograr que las empresas morelenses tengan una mayor visibilidad, tengan este fortalecimiento comercial y además también ese posicionamiento de marca. Para que seas referente lo importante que es tener plataformas en donde precisamente mostrar ese trabajo. Así es, yo lo que puedo pues recomendarles y aconsejarles a todos mis colegas, porque tú sabes que ahorita bueno ya hay muchos colegas y yo sé que el trabajo es para todos, que se atrevan un poco más a poder llegar a este tipo de empresas o llegar a, en el caso de las redes sociales, que atrevan un poquito más a poder lucir su trabajo, ¿sabes? Porque muchas veces nos da como miedito, nos quedamos con nuestras clientas que ya tenemos en el salón, pero yo sí les sugiero que puedan expresarlo y exponerlo de otra manera. Oye, mi Luis, y ya para terminar, porque quisiéramos quedarnos platicando aquí contigo mucho tiempo, pero ya vimos lo que ha sido para ti emprender, decidiste un sueño, darle empleo a tanta gente, llevar a estos rincones del Estado, estar en esta industria tan bonita, pero también tan importante para Morelos. Pero ¿quién es Luis? ¿Quién es Luis en esencia? Cuéntanos esa parte de ti, porque eso significa mucho para que hayas logrado lo que eres el día de hoy. Así es. Pues Luis es un soñador, un soñador que tiene ahora sí que en la cabeza muchas metas y muchos proyectos, pues por cumplir, por lograr. Y una persona muy amorosa. A mí me encanta mi trabajo. Yo cada día que lo hago, lo hago con amor. Espero todos los días amanecer para poder llegar a mi estudio y poder ver a mis clientas, poderlas embellecer. Clientas y clientes, porque también tenemos a hombres. Entonces, para mí esto es Luis. Una persona soñadora, una persona amorosa, que está con los brazos abiertos para toda la gente que quiera visitarnos. Muchísimas gracias, mi querido Luisito. Y bueno, vean nada más el espectacular trabajo de Luis Vázquez con este peinado, este maquillaje. De verdad, mil gracias. No, gracias a ustedes. A nombre de todas las mujeres a las que de verdad ponernos en tus manos, nos ha dado también esa seguridad y esa proyección. Así que muchas, muchas gracias. A ustedes, amiga, muchas gracias por confiar. Bueno, tú por confiar siempre en mi trabajo. Y pues todas las mujeres que quieran embellecerse, aquí estamos nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Y además, Luis Vázquez es director de Mexicano Universal aquí en el Estado de Morelos. Así es. Y vamos a saber mucho más de este certamen. Claro que sí, más adelante les vamos a platicar sobre este certamen que pues está increíble. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí y escuchar de verdad a las empresas y empresarios del Estado de Morelos. Gracias.